Ha llegado el verano y Jorge se va de vacaciones con sus padres. Le van a acompañar sus primos y juntos van a vivir una gran aventura en la isla de Kirin, donde estarán involucrados un avión naufragado, unos contrabandistas y un baúl lleno de cosas muy extrañas, ropa de niños. Los cinco lo van a pasar en grande en esta reedición de los libros clásicos de Nick Blyton. Os van a encantar y vais a disfrutar muchísimo con ellos. Gracias por ver el video.